Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video de Guatemala 2. Bueno, no, es la esperanza de Guatemala 2. La deuda ya me regañó, ya me dijo vos, me dijo, decir la esperanza de Guatemala 2, no Guatemala 2, me dijo. Sí, le digo, pero siempre se me olvida. Bueno, lo más fácil es decir Guatemala 2, pero es la esperanza de Guatemala 2. Bueno, hoy les quiero contar, bueno, primero que nada, les quiero contar que hoy les voy a presentar a mi abuelita. Mi abuelita es la mamá de mi papá, de mi padrastro. Se las voy a presentar. Ella tiene, ¿cuántos años tiene doña Betty? 76. 76 años tiene. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué estará comiendo Julie? Bueno, yo estoy comiendo, este, es que había cocaína refri aquí en el congelador y entonces yo la saqué ya estaba congelada y la empecé a matar hasta que la hice hielo y parece helado, pero es helado de coca, de coca, de pepsi, de coca. Está bien rico. Y como hay un calor, pero hay un calor que no se imagina. Entonces por eso yo hice helado de pepsi, de coca. Y eso estoy comiendo. Y pues les cuento que yo ya almorcé hoy. Ya almorcé, pero me quise refrescar un poquito porque está insoportable, insoportable el calor. Entonces, por eso decidí, 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 eh, hacer un helado. Ajá. Y pues les, como les decía, les comento que les voy a presentar a mi abuela. Ella se llama, ¿cómo se llama doña Betty? ¿Cómo se llama doña Betty? Le estoy diciendo su nombre bueno. Nosotras le decimos así de cariño, pero Elizabeth, Elizabeth. Pero como a las Elizabeth le dicen Betty, entonces por eso le pregunto, le estaba preguntando cuál es su verdadero nombre, pero ahorita se me ha guinado la mente. Ay, no, qué burra. Bueno, entonces ahorita se las voy a presentar a la famosa doña Betty y es mi abuelita. No es mi abuelita la que cocinó ese día conmigo, no. Era la mamá de mi mamá, pero ella es la mamá de mi padrastro. Y como le tengo un gran aprecio, la adquiero muchísimo, entonces ahorita se la voy a presentar, ella les voy a platicar, les va a decir su nombre, con qué niños tiene. Y ella dice que conoce un montón de lugares, es bien andalona, bueno, era bien andalona. Conocido El Salvador, México, Guate y no sé qué más. Ahorita les voy a contar ella, así que acompáñenme. Lipa, ¿no quiere presentarse usted? ¿No quiere presentarse usted? No. Bueno, ahorita se la voy a presentar y aquí está Rosa Isabel. Bueno, doña Betty, preséntese, por favor. Háganme el favor de presentarse ahí. Dígame cuál es su nombre. Rosa Isabel García Orellana. Rosa Isabel García Orellana. Pero las amistades me conocen por Betty. Por Betty. Entonces ahora ya me quedó el nombre de Betty, pero aquí me conocen por Rosa Isabel. Hermana Rosita le dicen. Y me dicen mi hermana Rosita. Entonces, yo les quiero comentar algo de la vida que tuve antes de llegar a esta edad. Porque tengo 76 años. Para la gloria de Dios. Entonces, como dice mi nieta, he sido bien andalona. Por aquí, por allá me conozco, como dice la canción, todos los tramos, carreteros, desde Yucatán hasta Maulipas y Salvador y Guatemala. Pero ahorita ya me está asignada acá en Guatemala. Vivo aquí en San José el Ídolo. Entonces, y como aquí está viviendo la esposa de mi hijo Raúl, pues estoy aquí con él. Porque digamos que uno siempre tiene que seguir a los hijos donde quiera que estén. Entonces, y voy a cada lugar donde ellos viven, ahí estoy con ellos. Pero lamentablemente ahora, por el empeñamiento que tengo, no puedo caminar. Pero he sido andalega. Entonces, y gracias a Dios, aquí me han dado un lugarcito en esta casa. Para que, si él muera aquí, bueno, y si él muera en México, también. Total que, no tengo donde, no tengo para dónde, para dónde tomar ahorita que, que, que yo muera. Como dijo la canción, yo soy como la carne seca de donde quiera metiendo. Entonces, ahí, ahí estamos. Si Dios quiere que me muera acá, acá. Si Dios quiere que me muera en Salvador o acá. En Estados Unidos también, ¿no? En México. También tengo familiares allá en los Estados Unidos. Pero, ¿en México usted tiene un hijo? En México tengo un hijo que vive en Querétaro. ¿Cómo se llama? Él se llama Ricardo Roosevelt Orellana. Entonces, es el primer hijo que tuve a mis 23 años. Entonces, ya él ya tiene 53. O sea, me, casi era como un regalo que me dio Dios. Porque yo cumplo años, el, el. ¿No? En abril. En abril. En abril, en abril, compro años, el. El 15, ¿no? Sí, el 15 de abril. El 15 de abril, compro años. Y él nació, el 8 de abril. Entonces, ahí estaba el regalo ya preparado. Porque él cumplió, él cumplió los 20. Yo cumplí los 76 años. Entonces, pero aquí no, no vamos a hacer cuentas de años ni, pero. La cosa que tiene un hijo en México, en Querétaro, ¿verdad? En Querétaro, se llama Ricardo. Hace, hace, ¿qué? El año pasado, bueno. Ajá. El año pasado, pues, él nos vino, nos vino a visitar. Celebramos el 15 años. Ah, celebramos el cumpleaños de él. Nos vino a visitar el año pasado. Estuvo aquí como 15 días. Pero se regresó por motivo de trabajo, porque como está trabajando. Pero la vino a ver. Y fue la primera vez que la vino a ver. Porque ya teníamos como 30 y tantos años de no vernos. Tenían como 35 años de no ver a su hijo. Y el año pasado fue la primera vez que lo vio. Y pues, súper contenta. Vinieron sus demás hijos, ¿verdad? Sí, vinieron. Vinieron, o sea, este, Walter, Alfredo, y el otro se llama Slim. Slim. Y el otro se llama Raúl, que es el que vive acá. Y Richard, que es el que vino a visitarme de México. Ah, bueno. Así está la... ¿Y los apellidos de él? De mi papá, Romero García. Sí. De Raúl, Romero García. Ajá. ¿Y de Richard? De Richard, el papá de él es... Siguberto... Siguberto... Najarro. ¿Y sus apellidos? Sí. Ah, eso es. Ah, bueno. Najarro... Siguberto Najarro. Ella, por fin, ya no, ya no quiso, ya no siguió paseando, por lo mismo, porque ya, este, ya entró la edad, ¿verdad, doña Yvette? Ya. Entonces, ya no, ya no pudo, pero sin embargo, a veces cuando vamos a Mazate, a la plaza o algo así, no la llevamos en el carro, no importa, pero ahí andamos viviendo, pero la llevamos. Hay que sacar la pasión un ratito, y pues, ahorita les voy a mostrar, porque ya no, ya no puede salir, bueno. Eh, primero, este, ¿cuál es la mano que le funciona, doña Yvette? Ah. La mano que le funciona. Esta. Esta es la de la izquierda. Este era, este es el brazo que no le funciona. Este es el brazo derecho. A ella le cayó un derrame, y le dio de la mitad del cuerpo, bueno, esta mano se le paralizó, y ¿cuál es la pierna que no le funciona? La derecha. Esta es la pierna que no le funciona, la derecha. Esa es la que no le funciona, entonces ella como que arrastra el pie para caminar, y tiene un subastón ahí que ya se le quebró, pero ya lo vamos a mandar a acomodar. Y pues, esa es la historia de doña Rosa Isabel de IMX, de mi querida abuelita. Bueno, ya se las presenté, ella sí salió en cámara, se llama, me da vergüenza, y pues le contó un poquito de su vida. Ya saben que conoce y fue muy Andariega hasta México y El Salvador, bueno, paseó, creo que fue a pasear súper bien hasta que conoce mejor que yo. Pero bueno, entonces, hemos llegado al fin de este video y espero que les haya gustado el contenido, espero y den su like. ¿Verdad, ñometi? Díganle que den su like así, así, que den su like, por favor, que den su like, que se suscriban, que le den click a la campanita de las notificaciones para que le caigan los videos. Y nos vemos en un próximo video, díganle, ñometi. Nos vemos. Gracias, buenas tardes. Bueno, un saludo a los suscriptores, doña Meti. A los suscriptores que lo están viendo. Ah, saludemos a todos los suscriptores que están organizando este evento. La Esperanza de Guatemala. Dos. Guatemala. Guatemala. Guatemala, dos. Así, mire, dos. Ay, no le... Le dio risa sacar los dos dedos. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video de la Esperanza de Guatemala 2. Hasta la próxima, no les dejan su like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!